En algún momento habrá que plantear la posibilidad de que ese servicio, aunque suponga algún coste para alguna de las partes, seguro que sí, sea un servicio estable, regulado y organizado. De esta manera podríamos a lo mejor arrojar algo de luz en el desaguisado que se monta cada curso, en el que a lo mejor el ayuntamiento de turno le da una subvención al AMPA de turno para que contrate un servicio de transporte escolar. El AMPA, otro ejemplo, contrata directamente el servicio de transporte escolar. Tercer ejemplo, que es el que a mí además más me llama la atención. El chofer de turno recibe órdenes de hacer la vista gorda para que los alumnos que no tienen servicio de transporte escolar incluido, si tienen plazas libres en el autobús, que se suban. Es el día que hay suerte y caben todos, señora consejera. Y, por último, los propios alumnos que se buscan la vida, que es ya un caso especialmente grave.